Hoy es noticia los términos poliamor y vale madre son algunas palabras que ya se encuentran disponibles en la última edición digital del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El 2021 termina con 3836 modificaciones en la versión digital del diccionario de la lengua española. Nueva normalidad, vot, vacunología, transgénero, poliamor y vale madre son algunas de las novedades admitidas en el vocabulario para los hispanohablantes. Los cambios también contemplan enmiendas y nuevas acepciones en términos ya existentes en el diccionario que se adaptan a la era digital. Este año tienen vot y tienen webinario, una palabra que es un acróstico de web y la parte final de seminario, de manera que tenemos un seminario telemático o un webinario. Gran parte de estas adiciones corresponden a los términos adoptados a raíz de la pandemia causada por la COVID-19. Por ejemplo, el año pasado no introdujimos nasobuco ni cubrebocas, que son usuales en América, nasobuco en Cuba, que nos llegó, pero nos faltaba documentación y nos faltaba estudio y no lo pudimos poner, aparece en este año. Estas adiciones superan el 60% en comparación de las hechas por el diccionario digital de la RAE en el último año.